El fútbol ecuatoriano sigue creciendo a pasos agigantados, pese a lo que digan los críticos. Vivimos nuestra época dorada, con algunas excepciones. ¿Se podrá armar un once de real calidad con jugadores ecuatorianos jugando netamente en Europa? En este video lo analizamos juntos y al final me gustaría conocer tu conclusión en los comentarios. Y sin más, empezamos. ¿Arquero ecuatoriano en Europa de real nivel y capaz de defender el arco de la tri? Pues sí, sí existe un nombre y este es Gianfranco Gazaniga. Arquero nacido en Cuenca de 29 años de edad, que en la temporada pasada logró el ascenso siendo titular y figura con el Racing Ferrol. Gianfranco tiene un buen porte, con 1'87 para defender el arco de la tri. Jugador con poca prensa, pero que es muy capaz y apto para la posición. La temporada anterior atajó en un total de 37 partidos, en donde logró obtener 18 vallas invictas y con un total de 24 goles encajados, menos de uno por partido. Un nombre a tener en cuenta, sobre todo con el envejecido arco ecuatoriano que tenemos en la actualidad. Al estilo Sánchez-Bas, vamos con tres centrales. El líbero, todos lo conocemos, sí señores, estamos hablando de William Pacho. El ex-Royal Anguer en Bélgica, en donde lo ganó absolutamente todo y siendo titular durante toda la temporada. Lo que le ha valido tener un efecto inmediato en su nuevo club en Alemania, estamos hablando del Eintracht. El líbero que encontró Sánchez-Bas, y que no nos olvidemos, fue olvidado en la banca durante el Mundial. Apenas 21 años de edad, para un jugador cuyo techo aún no tiene límite. Tuvo un efecto inmediato en la tri gracias a su enorme calidad, y lo ha hecho también en su nuevo club, en donde ya es un estelar. Los stoppers. Piero Incapié, ya mejorando de su lesión y en proceso de recuperación. Piero fue el que abrió el mercado en Alemania gracias a su buen impacto desde el primer compromiso. Lo cierto es que Incapié se adaptó rápido y bien, lo que hizo que nuestros jugadores sean más valorados y observados en el mercado alemán. Me animaría a decir que sin Incapié, no existieran los casos de William Pacho y de Bautista, que ficharon por el Eintracht Frankfurt. Apenas 21 años de edad, para el que estuvo nominado para el último Golden Boy, demostrando que el ecuatoriano sí puede ser reconocido en Europa. El otro stopper, Joel Ordóñez. Sí, señores, otro producto de la cantera de IDB, Ordóñez se sigue adaptando bien a un fútbol exigente como el belga. Realizó la pretemporada con el primer equipo, aunque en el último tiempo está rotando con el equipo sub-23. Pese a ello, Ordóñez es uno de los centrales con mayor proyección del fútbol ecuatoriano y de los principales relevos para los Torres o Arboleda. Apenas 19 años para Joel, que disputará su segunda temporada en tierras europeas. No debemos olvidar este nombre. Si te gusta este video, deja tu like y suscríbete al canal. Volantes Centrales. Moisés Caicedo. Sí, señores, las palabras sobran para elogiar el crecimiento del niño Moy. Nuestro jugador más valioso en toda la historia del fútbol ecuatoriano. Muchos aspiran a que esté en un grande, pero en mi opinión, Moisés puede hacerse un nombre gigante en Brighton, al menos esta temporada. ¿Se imaginan que les dé la primera Copa Europea? Hasta una estatua le hacen a los ecuatorianos. No tengan dudas de ello. A su lado, José Sifuentes, el que estuvo algo estancado en la MLS por algunos años, irá al fútbol de Escocia, al Rangers específicamente. Un buen destino para ser observado por demás ligas en Europa, estará en un equipo ganador e histórico y que suele disputar de manera continua competición europea. Sifu anda aún por los 24 años, una edad en la que el futbolista aún puede dar mucho por su carrera. Esta dupla tranquilamente podría ser la titular en la tri de Sánchez Vaz, ¿o no? Las alas. El costado izquierdo no tiene discusión. Don Pervis Stupiñán, de los mejores laterales de la última Premier League, el que tiene vasta experiencia en Europa, y tomó una gran decisión en fichar por nuestro querido Icoa Brighton. El único puesto fijo de la tri junto a Moy. El dueño de la banda, la bala Stupiñán, el que ahora sí te asiste como con la mano y ha mejorado a niveles superlativos bajo las órdenes de Roberto de Sherby. Al costado derecho, Alan Minda. El extremo ecuatoriano de apenas 20 años de edad y que ya dio el salto a Europa con dirección al fútbol belga. De los más exigentes en Europa en la actualidad, Alan Minda es un buen prospecto para nuestro fútbol, cuya proyección se cortó por las lesiones, pero ahora ha retomado el vuelo y estar con 20 años en Europa es un gran signo para su progreso. Un extremo o carrilero con velocidad, vértigo, encarador y que maneja los dos perfiles. Tuvo un buen mundial sub-20, pero en el momento clave se lo empleó mal. Gran jugador a tener en cuenta, otro con poca prensa, pero con mucha calidad, como lo era antes William Pacho. Libre flotando por un costado, Anthony Valencia. El extremo ecuatoriano es de los jugadores con mayor potencial en la ofensiva ecuatoriana. Cuando jugó, brilló con su club. Similar a Minda, se cortó su grandísima proyección por una grave lesión, pero está volviendo de a poco. Lo que demostró en su momento fue muy superior a lo que demostraron otros extremos ecuatorianos en sus clubes, como el propio Ibarra o Plata. Anthony debe estar en el radar de Sánchez Vaz. No existen muchos jugadores con esa creatividad y control de balón en el fútbol ecuatoriano. Apenas 20 años para el ex-IDB, que lleva rumbo a su segunda temporada en Bélgica. Libre flotando por el otro costado, Jeremy Sarmiento. Sí, señores, el que ha asumido un nuevo reto en Inglaterra. Sarmiento que se ha comprometido con tener la mejor temporada de su carrera en el West Bromwich. En mi opinión, fue acertado el salir a préstamo en busca de minutos. Siempre ha sido un jugador elegante y que se desplaza bien sobre el césped. Pero tiene ciertas cosas que corregir, algo que logrará con los minutos sobre el verde. Sarmiento, con sus 21 años, es otro de los extremos con mayor potencial del fútbol ecuatoriano. Y otro jugador al cual no se debe descuidar, sino valorar siempre. Y el punta, el delantero, el único 9, Ronnie Carrillo. Sí, señores, el delantero ex-nacional que logró debutar con gol en Portugal. ¿Quién nos dice que un jugador de Liga Pro no puede ir directo a Europa? Carrillo ha demostrado lo contrario. Con una rápida adaptación y esperemos que siga así a lo largo de la temporada. Ya que viendo nuestro presente, tenemos jugadores ofensivos. Pero el momento de nuestros números 9 no es el mejor. Y aquí es en donde Carrillo puede ser clave para una clasificación al Mundial 2026, en mi opinión. Y aún podríamos incluir algunos suplentes en este equipo, como el caso de John Spinoza, que lo está haciendo bien en Suiza con el Lugano siendo titular. Un ángelo preciado ahí con su irregularidad, pero que en la tri cumple. Otro lateral diestro que está haciendo las cosas bien en el genco juvenil como Alfred Calcedo. Tenemos más defensores como Jackson Poroso, que fue hasta mundialista. Mikey de la Cruz como opción por la zurda, el joven del Reims de Francia, lateral. Otros zurdos de gran calidad como Aymar Govea, del Swansea, que estuvo en el último Sudamericano de Sub-17. Ofensivos como Nilsson Angulo, jugador mundialista Sub-20. O el mismo John Yeboah, quien ha dado el salto de un equipo que peleaba el descenso en Polonia para fichar por el campeón de la Liga. En el arco tenemos como opción a futuro a Juan David Terradez, portero de la Valencia juvenil que se ha proclamado campeón en un torneo recientemente en Irlanda, siendo protagonista. También, como no hablar de una de las joyas de mayor proyección de Ecuador, como lo es Kendrick Páez, quien podría integrar a un poderoso Chelsea en un par de años, con el proyecto interesante que están manejando los ingleses. Y bueno señores, elaboramos el 11 más 10 potenciales suplentes. A eso la verdad yo le llamo tener un buen fondo de armario. La calidad de Ecuador ya invade Europa y ha quedado demostrado. Una vez concluido el armaje de este equipo, te hago la consulta. ¿No te parece un 11 muy competitivo para poder pelear de tú a tú a cualquier selección de Comebol? Me gustaría conocer tu opinión en los comentarios. Para mí sí, eso demuestra que Ecuador está en su momento de oro. Si te ha gustado este video no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos y hasta una próxima ocasión.